Nuevamente, de Caliñiga y el Vigole, Internacional Mayanet, Mayanet Hoy me fuiste, tengo ganas de llorar, al recordarte, te busco y tu no estas Hoy me fuiste, hasta me quise matar, me ignoraste, lo que me dolió mas No se lo que pasó, una aventura no lo se, te burlaste de mi amor, te arrancaste la vida Y un tonto de sus hijos, a veces lloran por amor, como un niño sin madre, cuando no tiene un jifrete Hoy ya no estas, donde estas, te fuiste, solo fui Una aventura mas, una aventura mas Una aventura del amor, una aventura con dolor, ya no soy nada sin ti Una aventura mas, una aventura mas Una aventura del ayer, una aventura sin placer, ya no soy nada sin ti Te fuiste amor, y tan solo fui una aventura mas para ti Y porque somos, los originales de la inspiración Estoy muy triste, tengo ganas de llorar, al recordarte, te busco y tu no estas Cuando te fuiste, hasta me quise matar, me ignoraste, lo que me dolió mas No se lo que pasó, una aventura no lo se, te burlaste de mi amor, te arrancaste la vida Y un tonto de sus hijos, a veces lloran por amor, como un niño sin madre, cuando no tiene un jifrete Y ya no estas, tu ya no estas, donde estas, te fuiste, solo fui Una aventura mas, una aventura mas Una aventura del amor, una aventura con dolor, ya no soy nada sin ti Una aventura mas, una aventura mas Una aventura del ayer, una aventura sin placer, ya no soy nada sin ti Una aventura mas, una aventura mas Una aventura del amor, una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura sin placer, ya no soy nada sin ti Una aventura mas, una aventura de ayer, una aventura sin placer, ya no soy nada sin ti Tío 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 No soy te Gracias por ver el video.